Anoche las redes sociales se prendieron en fuego con el concierto del Don, Don Miguelo. Super Don, el señor Valerio. Mató anoche, mató. Mató a la gente, Don Miguel lo disfrutaron con un concierto de todos sus éxitos. Ahora esa gorra, esa gorra es un grande. Esa gorra. Que le sirven a Valerio. Yo iría a guardar este painet. Sí, sí. Atención Miguelo, atención Miguelo. Neto no usa gorra por esa razón. No, no, no. Miguelo es más cascú que yo, sí o no. No, yo no sé. Vamos a preguntarle a la gente. Vamos a preguntarle a la gente. No, y tú te atreves a decir que yo tengo el caco más grande. No, yo lo que digo es que Miguelo tiene que apretar el painet de gorra. Mira, Miguelo tiene la cabeza más grande que yo. ¿Tú entiendes? Pero vamos a hablar de concierto. Lo mío, una piñita. No, que me las pille contigo. Lo mío, una piñita. Mira qué buenas tomas. Hechas por mi amigo y hermano. El Montri. Tengo que darle crédito. El Montri que le hace las fotografías. Ven acá, yo he escuchado a los muchachos. El Montri. El Montri llegó a trabajar aquí en Telenor. Es un chicho muy valioso. Mira a tu amigo Darwin. Ah, Darwin, un saludo a Darwin Conga y al Cabo Minus y también. ¿Darvin? No, Darwin tiene un flow más que Miguelo. No, no, muchachos. Pero nada, excelente concierto anoche. No lo pude ver completo. Vi algunas partes. Estuvo muy bueno. La parte que más me gustó fue cuando él mencionaba que... Que cuando había un rapero... Sí, cuando salió la canción... Esa, la cola de motora. En ese tiempo tú decías que tú era un rapero. Y era un delincuente. Un delincuente. Entonces, será, en vez de lápiz concierto, será Don Miguelo el primer urbano. El que se debería considerar como el primer urbano propulsor del género. Porque ahí no lo pone. O sea, que a quien pone al lápiz. No es que no es el lápiz. No es el lápiz. El primer rapero aquí. Yo estoy claro que ahorita vienen los comentarios. Mira, atención. Los comentarios a decir que... Mira, mira. Porque somos de Macorí. No, no, no. Escúchame, escúchame. No te estoy diciendo ya ahora. Lo voy a decir yo. Atención, yo. Atención, país. Atención, país. Néstor Flow, alias Sócrates, con la gafita, lo va a decir. Néstor Flow, papá Tarima, tiene que seguirme en las redes primero. El primer urbano... Néstor, que se va de 500 pesos en el aire. ...del país... ...en pegar una canción, en darse a conocer internacionalmente. ...en controlar el movimiento. Fue Miguel Valerio, Don Miguelo, de San Francisco Macorís Series 5-6. El primer urbano. El primer urbano. Que vio cuarto. Sin temor. Que vio cuarto. Que vio dinero. Sin temor a equivocarme. Que hizo gira. Que hizo gira hasta con el que está en la locura. Que hizo fiesta en Nueva York. Que hizo fiesta en Estados Unidos. Miami, Cándalo TV. El primer urbano. Sí, el primer urbano. Orlando, Florida. Supo de Don Miguelo. De Miguelo para atrás. Para de rap, sabemos que Don Miguel... No, porque... El rap es otra cosa. El rap es otra cosa. Pero el urbano, urbano, general, fue Don Miguelo. Ese tipo tenía una canción... Esa canción, la cola de motora. Número uno. ¿Ustedes se acuerdan? Al Rojo Vivo vino al parque a hacerle una entrevista. ¿Tú te acuerdas del Turbo 98? Sí. Tenían el Top 10 del Turbo 98. Ese tipo duró más de tres meses, número uno. Tres meses, número uno. Señores, Televisión Internacional venían a hacerle... Porque todavía no tenían la visa. Sí. Venían a hacerle entrevista cuando salió esa canción. Y antes de... No, tanto así que la gente pensaba... Cuando la cola de motora se pegó. Pensaban que eran los boricuas. Que eran boricuas. Sí. Había personas que pensaban... La gente supo que era de aquí cuando salió el video. Y ahí comenzó a hacer televisión en la capital y todo eso. Que se grabó ahí. En la pasorita de Mora. Con la pasorita de Mora y toda esa gente. Ahí. Pero la verdad que decirla, Don Miguelo es el primer urbano. Y así sale gente diciendo que no. Donde ese ha sido un fajador. Comentario de los lapicitas. Tres, dos, uno. Activando. No, que el lápiz no me hable de eso. Ni de que el lápiz. Ni de que el lápiz. Un saludo al lápiz. Pero él sabe muy bien. Incluso, la primera vez que yo escucho al lápiz a Joa. Es con la canción La Fama. Sí. No, La Fama no. Equivocado. Equivocado. ¿Y cómo se llama esa canción? Ustedes están equivocados. No, La Fama. No, La Fama es la otra. Que la mata el lápiz y Don Miguelo. La Fama. Ah, equivocado. Perdón. Equivocado. Que era tirándole a Franco. Respondiéndole a Franco. Recuerde que Don Miguelo grabó una canción. Franco, ustedes están equivocados. Para que ustedes vean que nosotros sabemos de esto. Arcángel y Don Miguelo grabaron una canción que me encanta a mí. A pesar de todo, seguimos cambiando. Qué durísimo. Y le tiraron a Franco, el gorila. Entonces, Franco, el gorila, no sé si fue que le respondió con unos chamaquitos de la capital. O de Santiago. Le dice, ¿la máquina de qué? No, no. Le dice, ¿de qué? Don Miguelo. ¿Dónde? Eso mismo. Entonces, Don Miguelo le respondió a Franco una canción con Joa y la Piconciente que ya venían pegando en las radios de la capital. Y en este. Pero, una cosa era ya y otra cosa era Sibao. Ya cuando comenzaban a sonar en radio, fue cuando grababan esa canción. Que ahí fue que, buff. Así que yo creo que tenemos que darle ese mérito a Miguelo. Hay que darle el método a Miguelo que fue el primero. El primero. Nada, vamos a...